Venga, Alejandro, buenos días. A ver, cuéntanos dónde estás. En el cole de... De dentro de casa. De dentro de casa, vale. ¿Y quién hay entonces en el cole de dentro de casa? Enséñame la foto. ¿Quién es ese? Tú, muy bien. Bueno, y cuéntanos qué más hay ahí. A ver, los días de qué. De la semana. ¿Y hoy qué es? Hoy es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Día de tres, cinco. ¿Y hoy qué día es? Martes. Martes, muy bien. Bueno, y cuéntanos a ver qué tiempo hace hoy, Alejandro. Sol y nube. Sol y nube. ¡Ay, sol! ¡Bien! Y a ver, el horario, ¿qué es lo que toca ahora? ¿El de abajo, Alejandro? Alejandro. Después de haber... Después de haber... Claro, ese mañana, mira. Después de haber desayunado, nos hemos lavado la cara, los dientes, ya lo hemos tachado. ¿Qué viene ahora? No sé. ¿La ficha? La ficha. La ficha. Y vamos a repasar los nombres de los niños de la clase. A ver, mira. Sol. ¿Cómo que es? Sol. Guárdalo, cariño.